WS con problema de carga Hola que tal, yo soy Benji y esto es Esparta Motos Pueden usar esta WS con un problema de carga Resulta que Revisando El cableado, vean Vean aquí Ni se alcanza a ver creo, pero Ahí está Todo quemado, aquí hubo un problema No traía la tapita del ventilador Y puede ser que los cables Se hayan caído y se quemaron O puede ser un corto, vamos a empezar a pelar Y ver que tanto fue el daño, si solo Se juntaron los cables y por eso entró en corto O si se fue su estator Pues vamos a empezar a ver aquí Vean nada más la cantidad De estragos que se hicieron aquí Pero bueno, como todo tiene una explicación Yo pensé que había sido porque No traía la tapa del ventilador Y a lo mejor se habían pegado al motor y se quemaron Pero no, aquí estamos viendo otra cosa Resulta y pasa, vean nada más Aquí está añadido Ya se trozó Aquí está añadido Aquí vean Está añadido Y aquí está añadido Y aquí se acaba de zafar porque estaba añadido ¿Qué significa? Significa que cambiaron este estator Alguien lo cambió y muy probablemente no encintó bien Vemos aquí Vemos aquí para empezar A ver el tipo de nudo Si fue alguien que no lo hizo bien Esto solamente lo torcieron así Si lo unieron y lo torcieron Así no es como se hace un empalme Ya que tienden a zafarse pronto Pero aquí sin duda No encintaron bien No pusieron termo encogible Y empezó a tocar alguna puntita Luego se sale de la cinta de aislar Si no, o sea La cinta de aislar es buena Si tú sabes encintar También queda bien Pero aquí El problema con la cinta O con el termo encogible También Si te queda una puntita Una puntita de estos alambritos salida Pues es la que puede empezar a hacer un estrago Entonces bueno Vamos a ver Si no se quemó su estator Vean nada más Aquí está completamente pegado Blanco amarillo Entonces vamos a checar primero Primero eso Bueno pues ya pelamos Cortamos todo el cable dañado Vamos a checar en continuidad Muy bien Y no nos debe dar continuidad De ahí a masa A cualquier parte del chasis Sería masa No hay continuidad De ahí a masa No hay continuidad Vamos a cambiar a 200 ohms Y nos tiene que dar alrededor de 1 1.1 Parece que su estator la libró Entonces vamos a terminar De hacer la instalación Aquí vamos a añadir bien Poner cables buenos Y falta ver Si su regulador también nos daño Vean nada más Estas uniones Así es como debe de quedar Y bueno Resulta que Yo les pongo doble termo encogible Si se dan cuenta Miren aquí hay una capa Y abajo está la otra Porque Les digo por lo mismo De que luego salen las puntitas Si lo soldas Obviamente no salen las puntas Quedan todas ocultas Pero si solo haces un nudo Un amarre bien hecho Es suficiente En el cobre Pero Que tengas cuidado De que no se salga Ninguna puntita Entonces bueno De esta manera Ya uní Ahí tenía cables De herneses Que voy sacando Y pues procuramos Poner los mismos colores Por si en un futuro Ya no te la traen a ti Que el que la trabaje Sepa Sepa que colores son Y no anda investigando Va Que no es gran ciencia El que sabe Pues simplemente Sabe Pero bueno Es lo correcto De este lado Así nos ha quedado Ahí está Ahí está Con termo encogible Doble No hay manera De que falle Entonces aquí vamos a encintar Vamos a encintar todo Y vamos a probar El momento de la verdad Todavía no encinto Porque recuerden Que siempre hay que hacer pruebas Antes de Ahí tenemos la pila Ya bien cargada Ya que la traía descargada La pusimos a cargar Abrimos switch Y vamos a darle Ahí está Recuerden que A partir de 13 Ya carga Vamos a prender las luces Luces prendidas Ahí están prendidas Vamos a ver Pasan las altas Bajas Altas Baja Ah no miento Todavía no prenden Ahí están Luces prendidas Bajas Altas Bajas Altas Ahí como vemos Está fría O sea no se escucha Tan revolucionada Aparte hoy es un día frío Aquí en El estado de México Este Está entrando un huracán En la costa Pero nos alcanza A tocar La humedad Y el frío Entonces Este El punto es que Deben estar En ralentí Arriba de 13 Ahí vemos las luces Prendidas Que son las altas Y Así debe marcar Lo bueno fue que A pesar del corto No daño Su estator No daño Su regulador Y este Trae un problema De carburador También ya se lo cambiamos Vamos a darle La buena noticia Al cliente Porque este Ya lo habíamos contemplado Solo que no se lo habíamos cambiado De una vez se lo cambiamos Y pues de esta manera Ya solo terminamos De encintar Y sería todo Recuerda Que te hagan bien las cosas Fíjate a donde llevas Tu motocicleta Y que te hagan un trabajo Bien hecho Esto es Espartamotos Dale like Comparte Nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias.